Y a la de 3 fuerte el aplauso señores Y que fuerte el aplauso, no piche el grito de coyotes Para el 1, para el 2, para el 3 fuerte el aplauso, 1, 2, 3 Eso, chingados, bien felicidades, ganadas, enhorabuena A la de 3 sopla y a pa'o Soplas o no soplas A ver, Griselda, sobra, se vuelo, sopla Contamos a Leona A las 12 y las 13 viene la cortina A ver, bueno pues, a ver, nena Nos comunicaron, ok, a ver, bata A ver, a ver, a ver, ande, sigamos Por favor, por favor, nena, 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 nena Aquí, 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 aquí Ok, vamos a hacer esto Tranquilamente, por favor, tranquilamente Para que siga gozando, no se manche el piso Y si no, pues después recuerden Que pasan accidentes Y lo que quiero es que ustedes gocen Hasta las 5 de la mañana, ok Por favor, por favor No es mucha presión, lo que pasa es que Sube la cosa, ok Ya, ya, cuando lo embarren Pues ya se puede ir a su baño Y ya se lo deslazca Continuamos señores Vamos a contar la de 3, ok A la de 1 A la de 2 A la de 2 y media Y que se vea la mordida 1, 2, 3 Ahí Ahí Son muy bonitos, muy felicidades Fuentes los aplausos Más también Dejadotes Fuentes los aplausos 1, 2, 3 Comanches, cabrones Ahorita le voy a la leche Y las chavras que se aplauden Continuamos señores Las fotos del recuerdo Digo mi compañero Ahorita le voy a la leche Continuamos señores Y caballeros Esta noche En la madrugada Habrá bien dicho Este canto Segundo aniversario De Chavras A ver seguridad Senta Este cabrón Porque En la de 2 Los tipos Se le ponen las alzas Si no vainan Entonces ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis?